Con el fin de rescatar los valores y conocimientos de los adultos mayores, es que el Ministerio de Educación lleva adelante la sexta versión de las Olimpiadas del Saber en todo el país, un evento educativo en el que se refleja un importante incremento de participantes, según informó la responsable nacional del programa de postalfabetización, Lucy Mamani. Hemos empezado con un número muy reducido de más de 100 adultos mayores a nivel nacional en el primer año, y este año tenemos más de 900, 902 participantes adultos mayores, quienes participan en dos modalidades, la primera es que tienen que escribir, es producir un manuscrito sobre un saber conocimiento que ellos han adquirido en el transcurso de su vida, y la segunda parte es el conversatorio intergeneracional que hoy estamos presenciando, de que ese saber conocimiento lo compartan con la población, puedan compartir con los estudiantes. Este evento ya se desarrolló en cuatro departamentos, y en esta oportunidad se llevó adelante en la ciudad de Santa Cruz y también en la ciudad de Tarija, donde se contó con la participación de 30 adultos mayores que compartieron sus experiencias con la población chapaca en temáticas de medicina tradicional como artesanías. Se le pone a la parrilla, todo le quita el barro crudo hecho ya, y ahí se le pone, y de ahí se lo atiza con fuego, todo se lo atiza bien, ya una vez que ya caldea bien el horno, y se lo tapa bien el horno, y después se le reboca bien para que ya no suspire ya de la calda, para que cuesta todo el barro que está hecho. La puma de chilca, también esto, esta la elaboré yo, porque la chilca es una planta que es consumible de la hacienda, ¿no? Y hice yo, voy a buscar la chilca y me puse a hacer, y me floté, ya me bañé, yo bueno, ya dos, tres días no tengo que agarrar agua, ¿no? Y yo me floté, me rodé, gracias a Dios, bien.